cómo montar uno mismo una llanta de una troca sencillo con una barra sencillito se para ahí uno mismo lo puede hacer uno mismo no hay necesidad de nada no hay necesidad de ir a una llantera no solo con una barrita el hombre la monta solo con una de estas barritas una de estas barritas una llanta de troca sólo observa observa mira se pone sólo observa observa sólo con una barrita y le pone su peso y sólo con la muy barra no hay necesidad de ir a una llantera uno mismo lo puede hacer al suave tranquilo y ya va metiéndolo uno mismo lo puede hacer en casa es fácil fácil y ya las metió y ya la metió sólo aquí en jv lo mejor de lo mejor de peso de peso Gracias.